¿Qué es Agustín Correidy? 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 Me parece que en líneas generales perjudicó al torneo, ¿no? Porque hemos visto rendimientos también muy aleatorios de muchos equipos. Pero no es excusa. Me parece que no es excusa ni para nosotros ni para ningún equipo. Tenemos que tratar de paliar esos descansos largos con mucho entrenamiento como lo hicimos nosotros. Pero bueno, a partir de ahora me parece que hay otro torneo porque ya no tenemos esos descansos largos y tenemos que enfocarnos en los cruces. Gracias por ver el video